Señoras y señores asistentes, sean bienvenidos a esta Casa Cuartel de la Guardia Civil de Alhama de Núcia, donde en breve va a hablar, comienzo el acto de presentación de la donación de una maqueta correspondiente a un indisigno navío de vela, donación que realiza su autor, don José Ferón Fulhueta, a la Guardia Civil de Alhama. Preside el acto el capitán de la compañía de la Guardia Civil de Lorca, don Andrés Monge Ruiz. El acto comienza con la lectura de la resolución de la aceptación. Resolución por la que se acepta la donación de una maqueta de un navío de vela ofrecido por don José Ferón Monuera al puesto de Alhama de Múcia, a tenor de lo establecido en el apartado 5º, subapartado 1.10, de la Orden de Interior 985-2005, de 7 de abril, por la que se delegan determinadas atribuciones y se aprueban las delegaciones efectuadas por otras autoridades, corresponde a mi autoridad la aceptación de las donaciones de los bienes muebles en el ámbito de sus competencias, cuando el donante hubiera señalado el fin al que debe destinarse, conforme al artículo 21.1 de la Ley 33-2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Don José Ferón Monuera ha realizado el ofrecimiento a la Guardia Civil del material de acopilación que no se indica. Maqueta de madera, réplica del buque Escuela Argentino Presidente Sargento. Medidas, un metro de eslora, 35 centímetros de manga y 85 centímetros de altura, vitrina que lo contiene. A la vista del ofrecimiento y del informe favorable del Estado Mayor de la Guardia Civil, se considera de interés la incorporación al cuerpo del quitado ofrecimiento. De acuerdo con la propuesta que me eleva el Teniente General, Jefe del Bando de Apoyo y en su virtud, dispongo, apartado primero, aceptación. Aceptar la donación del indicado material que realiza al Estado don José Ferón Monuera para el puesto de la Guardia Civil de Alhama de Murcia. Apartado segundo, materialización. Por el mando de apoyo se llevará a cabo los trámites necesarios para la efectividad de la presente resolución. Dado en Madrid a 28 de junio de 2019. El ministro del Interior, por delegación, el director general de la Guardia Civil de la Guardia Civil, don Félix Vicente Azón Víganz. En virtud a la orden y manante de la Secretatura de Personal y Apoyo de la quinta zona de Murcia, de fecha 29 de julio de 2019, recibida en la compañía de la Guardia Civil de Lorca, por la que será traslado a la citada resolución, se procede a la materialización de tal donación mediante la firma de la correspondiente acta de recepción. Don José Ferón, como donante, y el capitán de la Guardia Civil, jefe de la compañía, como receptor, proceden a la firma en estos momentos de la citada acta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acto seguido, el capitán de la compañía les dirigirá unas palabras. Señora alcaldesa de la ciudad de Alhama, de Murcia, miembros de la Corporación Municipal que asisten, señor jefe de la Policía Local de Alhama, señor teniente comandante de puesto principal de Alhama de Murcia, suboficiales, cabos y guardias de la Guardia Civil, señoras y señores asistentes. Señor José Ferón de Murcia, bienvenidos a este sencillo acto en su estructura, pero grande en significado, tanto como en el agradecimiento que lo envuelve. Quiero comenzar dándole enhorabuena al autor de la obra por un excelente trabajo totalmente artesanal por el cual concluyó de una manera impecable la construcción de esta magnífica maqueta correspondiente al buque Escuela de la Armada Real Argentina, presidente Sarmiento. Al mismo tiempo, quiero darle las gracias por haber querido que esta obra de arte en la ciudad de sus manos sea exhibida a partir de este momento por la Guardia Civil de Alhama de Murcia que con absoluto entusiasmo recibe el ofrecimiento. Créanme que será un honor estudiarla y un orgullo exhibirla en estas instalaciones. En representación del coronel jefe de la Comandante de Murcia y por así haberlo dispuesto el excelentísimo señor director general de la Guardia Civil, es para mí un honor el poder efectuar su recepción e incorporación a los bienes de la Guardia Civil. Escuela moderno que en el año 1897 tuvo Argentina. Las dimensiones de la maqueta de un metro de eslora, 35 centímetros de manga y 85 de altura, corresponden en medidas reales a 85,5 metros de eslora 13,32 metros de manga y una arboladura compuesta por un pago mayor de 54,3 metros de altura que fue construido en los artilleros de Liverpool, Inglaterra. Realizó 39 viajes, 37 de ellos de instrucción alrededor del mundo, recorriendo en total 1.100.000 millas marinas. Para los que somos de tierra adentro, corresponden a 2.035.000 kilómetros, distancia equivalente a 50 viajes alrededor del mundo y todos ellos en misión de paz. Fue declarado un monumento histórico nacional el 18 de junio de 1962 y convertida en museo el 22 de mayo de 1964, encontrándose actualmente amarrada en el dique 3 del puerto Madero en la ciudad de Buenos Aires. Muchos fueron los personajes célebres de la época que lo visitaron. Entre otros, se embarcaron en él la infanta Isabel de Borbón, princesa de Asturias y hermana del que fuera el rey Alfonso XII, y formó parte de la revista naval en la coronación del rey Alfonso XIII de España, abuelo de nuestro rey emérito, don Juan Carlos de Borbón. El artesano de esta magnífica maqueta, el señor Ferón, ha manifestado su deseo explícito de que la misma permanezca en las dependencias de la Guardia Civil de Alhama, como reconocimiento por su labor de defensa del orden y la paz en su localidad natal y el vínculo establecido por la institución con el pueblo de Alhama. El señor Ferón sostiene haber desarrollado una especial circulación emocional con el cuartel de Alhama, de Murcia, fruto de su convivencia en años de su infancia y juventud, que le permitieron tener una visión de primera mano sobre el servicio, a veces desconocido, que ha prestado y sigue prestando la Guardia Civil de Alhama a sus convicidas. Reconoce quien les habla el intenso poder de atracción que dicha convivencia, ejerce en quienes se acercan a la Guardia Civil, porque también la he sentido. Siendo yo un chaval, también vivía cerca de la clase cuartel de mi pueblo natal y el conocer la tarea que desarrollaban aquellos guardias civiles a los que veía madrugar y trasmachar velando por nuestra seguridad, desarrolló tal admiración en mí que no dudé en ingresar en el cuerpo en el que ya he cumplido 35 años. Aún a pesar de no tener ningún ascendiente en el mismo. Por ello, animo a todos los vecinos de Alhama, de Murcia, a que se acerquen a su Guardia Civil y a que la descubran como tantos otros ya lo han hecho. Y me permito hacer este ofrecimiento en mi propio nombre y en el nombre del Teniente Cuadrado, comandante del puesto principal de este cuartel, el que nos acompaña, en quien deposito mi confianza a fin de que dicho servicio, siempre dirigido al ciudadano, alcance las mejores cotas de efectividad en esta ciudad. Dice un antiguo corverbio judío que quien da no debe acordarse, pero quien recibe no debe olvidar nunca. Y ese es nuestro compromiso de gratitud. La maqueta donada permanecerá en este cuartelamiento para que al mirarla recordemos que nuestro trabajo, a veces ingrato, cala en la sociedad y en sus gentes, a la que nos debemos y a quienes servimos. Y todo ello hasta que pueda adornar las nuevas instalaciones que esperemos que más pronto que tarde puedan construirse en los nuevos terrenos que el Ayuntamiento de esta ciudad ha donado al cuerpo para la construcción de un nuevo cuerpo. Alcaldesa, no dejes de impulsar este proyecto que sin duda merece el pueblo de Alamón. Solo me queda despedirme como empecé, agradeciendo al autor su donación y a todos los presentes su asistencia. Muchas gracias. A continuación, se cede el uso de la palabra a don José Gerón Monuera. Bueno, primeramente agradecer a todos vosotros. Bueno, agradeceros la asistencia a este acto. Bueno, está ahí lo que me interesa. Mi familia, mi amigo, desde mi infancia, desde mi infancia, desde que yo nací, prácticamente. Me preguntaban, ciertamente, yo nací en el Solárez que me había hablado, hacia el Nero, de una familia de panaderos. Mi padre era panaderos, nací en tres casos de aire, como en el que vivo. Y siempre he tenido un contacto con el cuartel de la Guardia Civil, muy cercano, siempre. Jugando en la pastarieja, jugando por estas calles, conociendo a los guardias civiles, y algunos de ellos que, bueno, ya han visto todos lo que lo decían. Única, Fénix, un chiquito. Una cosa muy dura que pudiera saber es que Única era Cristana. Imaginaros un buen niño Cristana. Que estuvo aquí, un gran personaje. Y bueno, ya me decidí yo a hacer esta donación. No sé, de la noche a la mañana se me murió. Porque pensé en mi hija. Entonces se vino a la cabeza. Ella tenía la ilusión de ser Única. Pero en los tiempos aquellos, la talla no la daba. De pequeña talla. Y entonces se volvió a buscar ser otra vez tuyo. Fue profesora. Pero me hubiera gustado ser de la web de la vida. Y entonces todo lo ve que se convirtió en una línea de la gente que conocía y de la gente que había hecho en el mundo. Hay que ver que aquí no había ni rateros, ni de esta plaza, ni de esta calle, ni de esta calle. Y en mi curso, no de cualquiera. Ni rateros, ni gente del mal vivir. Y aquí no se veía una mosca, como decíamos anteriormente. Porque todos teníamos un respeto a la web de vivir. Y lo seguimos teniendo, por lo menos, los mayores. Y yo, los tiempos, los respetos de eso, quiero proteger toda la vida. El resto de vida. Porque veo la negación que tenéis. El buen hacer, el buen trabajo. Contaba que cuando venía la pareja de la web de vivir, con las capas aquí antiguas que llevaban, que entonces salían a andar por los campos de noche, y en premio invierno, que estaba lloviendo, por ejemplo, paraban en el horno, en una panadería, y ahí paraban a calentar su vida. Allí en el horno. Allí, cada uno contaba su historia, cada uno contaba de dónde venía, de cómo era. Pero siempre eran bien conocidos de mi casa. Siempre. Siempre. Por mi hermano, por mis padres, por yo. ¿Por qué? Estupendamente. Yo todavía que vivo, os digo, que decidí donar este barco, que para mí es muy extrañable, que tiene un cariño muy especial, muy especial, más que ninguna maqueta de las que he hecho. Más que ninguna maqueta. Porque conocí a unos amigos en Argentina, un argentino ético. Y a la gracia, al cariño ese, donde visitaba a Buenos Aires, entonces me encontré con el museo importante, que es la maqueta ética, o sea, igual, pero original. Entonces, el que David hablaba aquello, decidí ahí hacerlo. Y lo hice. Tardé un año, pero bueno, un año bien empleado, bien hecho. Así que me valido mucho de que a todos ustedes, que están aquí presentes, y que este pobre humilde, ha logrado hacer una réplica de la antigua, que parece que sí que está bien. Les doy la gracia a todos ustedes. No sé qué decirlo más. No quiero un momento. Gracias. Gracias. Muchas gracias, don José, por sus excelentes palabras. No deje de seguir practicando esta ficción en la que usted es sin duda un maestro. Para finalizar el acto, se cantará el himno del pueblo. ¿Puede, por favor? Instituto Gloria Grin, por tu honor de lo vivir. Viva España, viva el rey, viva la orden y la ley, viva la guardia civil. El genérico, sin duda, guarda, pierde España, y la estrella, que llevas en tu bandera. El lema de la patria, no, por glorificar el nombre, que ya la humada te llena, por tu sangre no me hiciera, ha soltado tu razón. Viva la primera constancia, un valor en el poder de la gloria, un valor en la raya de la confianza, un ideal es tuyo el sol, con ti cultiva la tierra, la patria goza de calma, por tu conducta en la guerra, negra y los ocupa el rey, instituto Gloria Grin, por tu honor de lo vivir. Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley, viva la guardia civil. Muchas gracias por su asistencia, el acto ha finalizado, a continuación les invitamos a un vino español. Gracias por ver el rato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.